Última nota de audio que nos ha dejado pintando el mundo antes de dar paso a Pablo con las noticias, que nos ha dicho algo que nosotras no sabíamos, y es que Antonio Vega escribió una canción a Van Gogh. Cuánta nostalgia me ha generado este personaje. Bueno, yo le debo a él mi amor por la pintura. El primer cuadro que pinté de pequeña fue una copia de La noche estrellada. Recuerdo cuando mi padre me llevó a ver El loco del pelo rojo de Douglas al cine de verano. Las obras de cine más bonitas que se han hecho en los últimos tiempos sobre su vida es Lovin Vincent, creada sobre óleos originales pintados por artistas de todo el mundo. No me gustan esas obras inmersivas, de luz y tal, prefiero un banquito, y aunque no tengas ni idea de arte, sentarte a ver esa forma tan revolucionada y pintar de un alma tan sensible y tan incomprendida para su época. Recuerdo mi primer estado de WhatsApp cuando tengo necesidad de religión, salgo de noche a pintar las estrellas. De las canciones más bonitas que se han escrito, Ángel Caído de Antonio Vega y Starry Night de MacLean. Abrazos pintando el mundo. Veo en el pincel amarillenta luz, la del café, aires del campo que respiran lienzos y papel, lámpara de alcohol, la estrella quieta de tu habitación. El cielo con las manos dejó de ser una expresión, oculto tras el girasol, anida un sueño de impotencia, culpable y fiel a tu dolor, violado por el ángel caído. El cielo que vive en el pincel, peinando trigo y desgarrando piel, pintando autorretratos de así poderse reconocer. El cielo con las manos dejó de ser un hijo del color, que en el silencio ahogó su propia voz, señor del mundo en el que hoy vivimos tú y yo. Oculta en sombras de farol, se agita oscura la conciencia, culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive en el pincel. Ángel caído, una canción que Antonio Vega dedicó a Vincent Van Gogh, a quien estamos hoy dedicando este programa durante las dos horas y media que dura el Faro. ¡Gracias!